TustepecVIP.com Presenta TustepecVIP.com 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 Y dices que ahora sí eres muy feliz Cuento a mis amigos que hablas mal de mí Y dices que a veces los nuestros fueron tristes Que te sonríe la vida por fin Y cuando te preguntan que sí, ya no me extrañas Por otra sonrisa que va de oreja a oreja Cuento no me voy a contestar para nada De que tantas y puras cosas de esas ¿A poco sí? ¿A poco puedes comer londres sin quemarte? ¿A poco puedes evitar sufrir y sin vivir? ¿A poco puedes respirar sin correr? ¿A poco sí? ¿A mí se me hace más bien que se arrendes? ¿Qué van las que te mueres por volver? ¿A poco sí creíste que podían olvidar? ¿A poco sí creíste que podían olvidar? La sonrisa, la oreja a oreja, el tono de burla, donde estás. ¿Se los canto borracho o se los canto bueno y sano? A ver toda la raza que quiero oír esta canción así bien borrachota, a ver el grito. Borracho yo he nacido, borracho yo he crecido. Y sé sinceramente que borracho he morido. No puedo ir al destino que me marco el camino. Quiero beberme, yo tengo que seguir. Mi vida es una vida igual como esta ciudad. Tractéria sin poderia, como es por existir. Por los aglomidos. Todo sufre lo mismo. Es una ley eterna. De llorar y reír. De llorar y reír. De llorar y reír. De llorar y reír. y 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 Por los 100 mil mil hombres, que cualquier otro Dios, que seguiré queriendo. Yo sé que nunca, que las vamos a darme, que a tu cariño llegue demasiado tarde. No me desprecies, no es mi culpa, no seas perra, porque tú eres el que quiero enamorarte. No puedo hacerte con quererte, si no me quieres tú, yo te comprendo. No puedo hacer, no es mi culpa, 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 no es mi culpa. No puedo hacer, si así te quiero, dejo a vivir esta mañana. No puedo hacer, no es mi culpa, no es mi culpa, no es mi culpa. No quiero, no es mi culpa, no es mi culpa, no es mi culpa. Así me gusta que no me quiera Para dar un sonido de esa vida A ver, a la mañana despiertes Yo por el momento quiero seguir cristiando No me tardes más tú, no ves que así no soy feliz Consciente estoy de amor, que no es para mí No hay necesidad que no desprecie Tu poder es mi lugar, que no es mi querida Tu poder es mi lugar, que no es mi querida Por presumir a mis amigos les corté Y en amor, ninguna pena me aniquila De tu aprobarles, de tus besos me olvidé Y me vas a dar unos cracos de tequina Es para ti que me encontré con otro amor Y que en sus brazos vive tanto de quererte Que te aborrezco, que es el día de tu traición Y no hay momentos que deseabas apoder Y no hay momentos que deseabas apoder Y no hay momentos que deseabas apoder El siguiente verso no me van a tardar porque me vamos a ver el siguiente verso ¿seguras? ¿alguien seguro? ¿seguras? ¿seguras? ¿alguien seguro? ¿alguien seguro? ¿alguien seguro? ¿alguien seguro? ¿alguien seguro? ¿laoshima no descrição? Y me hicieron ganar el sol con el otro al pasar Pero no acabo de una mamá volvente con la impresión Que no me hace nada De acuerdo, te doy y me hago Y los cielos, los cielos Y los cielos, los cielos Y los cielos Tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas Anúnciate en nuestro portal web Contáctanos Escríbenos a info arroba tuxtepetvip.com O bien llámanos al móvil 287-114-8290 Tuxtepet, Oaxaca, México